Existe en la Facultad de Ingeniería un protocolo ante la violencia digital en el que se resalta qué hacer cuando el uso individuo de cualquier medio tecnológico que obtenga, exponga, distribuya, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambia y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados que pueden tener contenido sexual íntimo para una persona y que además no tenemos el consentimiento de esta, pueda atentar contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad y la vida privada. Algunas medidas de prevención que podemos tener son utilizar contraseñas seguras, no las compartas, cuando las crees o cuando estés en un sitio creando una cuenta utiliza letras mayúsculas, letras minúsculas, utiliza números, caracteres especiales, activen la verificación de dos pasos, algunas de las cuentas, algunas de las aplicaciones tienen esta forma de verificación en dos pasos, para que tú puedas acceder a tus redes sociales y sobre todo te des cuenta si alguien está accediendo a esas redes sociales en otro lado. Si envías información sensible o confidencial, no lo hagas en las redes públicas.